¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña discoteca Discoteca, muneca, la biblioteca Es el bigote grande, pero manteca Manteca, bigote, gigante, pequeño Cabeza es nieve, cerveza es bueno Buenos días, me gustas papas frías Bigote de la cabra, Camarón Díaz Yeah, boi, boi Yeah, what? It's 2009 Word